¡Hola! Yo soy Abril. ¡Hola Abril! Bienvenidos una vez más al videoblog de Ensayos de Abril. Espero que se encuentren muy bien. Esta vez quiero compartir con ustedes mi sistema de lecturas, cómo lo he perfeccionado y por qué me acomplico tanto la existencia. Bueno, antes de que yo entrara a Booktube, yo leía los libros conforme iban llegando a mí y los elegía conforme me sentía preparada para leerlos. No había mayor ciencia en mi elección de lecturas y ese método me funcionó pues muchísimo tiempo. Pero resulta que en las clases de la universidad muchos de mis profesores nos recomendaban libros. Entonces a mí sí me ocurrió ir anotándolos, hacer una lista y justo por esas fechas también fue que yo me uní a la comunidad de Booktube y después de ver tantos videos, la verdad es que se me antojaban muchos de los libros y también los fui agregando en esa lista. Así que esa lista está repleta de todas las recomendaciones que me han hecho todas las personas. También están ahí todos los libros que tengo en mi casa y que a mí me gustaría leer y tengo también títulos de esas listas que dicen 100 libros que deben leer antes de morir y esas cosas. De ahí que esa lista sea muy muy grande y que siga creciendo todos los días. Escogí mis lecturas al azar y el libro que salía ese era el que yo leí. Y eso me funcionó como medio año nada más porque después me di cuenta que había tantos libros que muchos de ellos nunca me iban a salir y que muchos de ellos yo también de verdad los quería leer pero tampoco quería como darle mayor importancia por sobre los demás. Ya sé, soy así o bien rara. Entonces lo que hice después fue dividirlos en grupos. Tenía libros en físico, libros en PDF, libros de la biblioteca y también ese método me funcionó algún tiempo pero después todo volvió a cambiar. ¿Por qué? Porque resulta que ahora ya estoy leyendo dos libros a la vez. Decidí finalmente todos esos libros dividirlos en cuatro grupos muy grandes. El primer grupo es de esa lista, esa lista inmensa donde están todos los libros que quiero leer. Cuando me toca leer algún libro de ese grupo yo pongo en random todos los números y el número que salga es ese libro que yo leo. Eso se sigue manteniendo. Cuando termino ese libro sigue el segundo grupo y el segundo grupo es el de este botecito donde tengo todos los libros que literalmente urge leer porque son los libros que me envían las editoriales, los libros que me envían los autores independientes y también los libros que yo dije que iba a leer muy pronto. Bueno, pues aquí están todos esos libros, serán leídos muy pronto seguramente. Cuando ya termino el libro de este grupo paso al tercer grupo y el tercer grupo son libros de la biblioteca. Les explico, yo trabajo en una biblioteca que me encanta porque tiene un acervo increíble de literatura infantil y juvenil y la verdad es que todos esos títulos que tienen yo no los puedo anotar porque son muchísimos. Entonces lo que hago cuando es el turno de ese grupo yo me paseo por la biblioteca y elijo al azar el libro que más me llame la atención porque quiero buscar esa cercanía con las historias y también generarme libros destino como los que yo alguna vez les había contado. Actualmente estoy en ese grupo y estoy leyendo la segunda parte de Recles que está súper, súper buena. Y cuando termine este libro voy a ir al cuarto y último grupo que es el grupo de las recomendaciones de ustedes suscriptores. No sé por qué no se me ocurrió antes, la verdad, pero a partir de este año yo empecé a anotar todas sus sugerencias en otra lista que por cierto está creciendo también muy rápido. Estoy decidida a tomar en cuenta sus recomendaciones lo más posible. Así que cuando termine este voy a leer después La Historia de Ajedrez, escrita por Stephen Spey que me recomendaron algunos de ustedes en mi video sobre el ajedrez. Y este libro lo vamos a estar leyendo en conjunto con el grupo de lectura Caliope que les voy a dejar sus redes sociales acá abajo. Así que los invito a participar. Y entonces eso es ahora como me estoy manejando. En esos cuatro grupos constantemente. Ese es el sistema que he mantenido desde que empezó en 2016. Paralelo a este sistema tengo el otro que son los libros del trabajo. Y es que yo participo en un comité de lectura donde cada dos semanas nos dan cinco libros para leer. Tenemos que ejercer una opinión sobre ellos, una opinión escrita. Me encanta este trabajo por supuesto. Ustedes han visto que he leído mucho libro-álbum, mucho libro de literatura infantil. Y me dicen, te envidio tanto tus libros-álbums y no son míos. No son míos, son del trabajo, son de la biblioteca. En este momento estoy leyendo justo este, Leyendas de todo México. Yo no sé si por mí misma hubiera elegido esta lectura. Pero ahora como es parte del trabajo, por eso es que lo estoy leyendo. Y esto del trabajo está súper loco porque en teoría es obligatorio leer los libros porque es mi trabajo. Pero no lo he visto para nada de esa manera. La verdad es que he disfrutado cada una de las lecturas del trabajo y por eso es que también me emociona todo lo que puedo llegar a descubrir. Este ha sido mi sistema de lecturas. No sé qué piensen ustedes. Yo sé que es muy rebuscado, pero es la forma que yo he encontrado para sentirme bien con todos mis libros, mantener como la expectativa de qué es lo que voy a leer y también para hacer caso a todas las voces que me sufieren lectura. Que créanme que yo quisiera leer un libro diario, pero a veces simplemente no se puede. Y ya, muchas gracias por ver este video. Cuéntenme ustedes si tienen un sistema de lectura igual de raro que el mío. O díganme también cómo eligen ustedes sus lecturas. ¿Cuál es el libro que están leyendo ahorita en este instante? Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo... ¡Alba! Hey, Abril, aquí desde Lima, Perú. Te quiero desear muchísimas felicidades, muchísimos éxitos en tu canal. Espero que sigas así, sigas adelante, sigas brindando contenido de caridad. Tu canal es uno de los pocos canales que trato de ver todos los videos que publicas porque tienes un contenido totalmente distinto y sobre todo muy rico. Siento que aportas muchísimo, muchísimo, muchísimo a la comunidad de BookTube. Me alegra en serio haberte podido conocer en este mundo de BookTube y poder seguir intercambiando nuestras lecturas. Y como obsequio a tu aniversario, cuando lleguen mis naves a destruir este patético y triste planeta y conquistar a cada uno de sus habitantes, tú, tu familia y tu canal serán salvados.